Secuestro y privatización del agua La comunidad de Mella en la provincia de Independencia y otras 10.000 familias están sufriendo hace mucho escasez de agua porque se extrae del acuífero que alimenta al acueducto de esa comunidad para irrigar los cañabrales del consorcio azucarero central. Los comunitarios interpusieron un recurso de amparo preventivo entre el Tribunal Superior Administrativo. Tenían causa en febrero y fue reenviada para este mes. Esperamos que no les den más largas porque la vida de varias comunidades depende de ello. La comunidad de Dubergé en el otro lado de la sierra de Bauruco está en situación similar por el secuestro del caudal del río Las Damas por la misma compañía extranjera. En la zona del embalse de la hidroeléctrica en este río, dejando a la comunidad sin agua y también sin electricidad. El río Masacre está en la misma situación. Seco a la altura de Loma de Cabrera, también por secuestro del caudal para irrigar tierras privadas. Casos similares de secuestro de agua por cafetaleros ya denunciamos en la zona de Matadero, provincia de Peravia, y en Estebanía de Asua, por aguacateros. También, Arroyo Parra y San José de Ocoa, hay conflicto con aguacateros que secuestran el caudal y afectan al acueducto. Y en el indispensable Valle Nuevo, la tumba y quema para sembrar en el área protegida nos deja el irreparable daño de miles de tareas quemadas y biodiversidad perdida. En Santiago Rodríguez denuncian la tumba, quema y extracción de pinos en varios lugares en el mismo talud del río Mau, que alimenta a la presa de Monción. También hay denuncias de tumba y quema en Jacagua, y el río Tireo de Constanza también está seco. Entonces, pregunto, si ya está privatizada de hecho el agua de nuestros ríos, ¿qué es lo que quiere concesionar con su nueva ley el Ministerio de Medio Ambiente o de Miedo Ambiente, como le llama el ambientalista Ramón Aníbal Almonte?